El buen gobierno se hace con la participación de todos, y es ahí en donde me enfoco nuevamente. La constitución ya se cambió, la propuesta fue mía y de muchos años. Gobiernos de coalición para después del 2018. El que gane puede convocar a los otros para que juntos transformemos este país. ¿Alcansa el tiempo? Claro que sí, está en la constitución. Ya lo único que necesitamos es reglamentar la constitución, una ley reglamentaria que nos obligue también en los gobiernos de coalición a que los secretarios del gabinete, del próximo presidente, como debería ser también con los gobernadores y gobernadora, los secretarios pasen por una criba que les dé la confianza a los mexicanos de que son los mejores. Y esto es la ratificación por parte del Congreso. Nunca más un México o estados en donde sea escuela de aprendices de los funcionarios públicos. No queremos aprendices, porque de paso muchos de ellos hasta se tardan en aprender, son malos y de lento aprendizaje. Pues los mejores unos ni aprenden. Y cuando empiezan a aprender ya se van. ¿Qué es lo peor? Necesitamos profesionales haciendo no nada más la política, sino la función pública, la tarea de la construcción, de la infraestructura, de la agricultura. Qué bueno que vengan profesionales. Y si son de confianza del gobernante en turno, mejor. ¿Qué es lo peor?